hola chicos qué tal bueno hoy os voy a enseñar cómo pasar un vídeo a pro res con un solo clic queréis saber cómo bueno pues dentro vídeo y os lo explico bueno pues nada ya estamos aquí la razón de hacer este tutorial es porque bueno si por ejemplo estamos aquí en premiere y tratamos de importar un mkv pues sucede esto pues nos da un error entonces la solución más obvia es pasar este tipo de archivos mkv o formatos que no sean muy compatibles en formato pro res problema de todo esto pues que no todas las aplicaciones de conversión de vídeos lo hacen correctamente bien entonces la solución es crear nuestra propia herramienta y además que funcione en un solo clic esto pues lo voy a dividir en tres pasos y que voy a ir enumerando y vais a ver que es muy muy fácil así que paso 1 bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar ffmpeg que va a ser la base con la que vamos a trabajar es un codificador pero el problema de este codificador es que funciona solo en modo de comandos es decir esta famosa ventanita de terminal que bueno como veis no es muy fácil de utilizar de forma habitual no entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestro ffmpeg en versión windows y aquí si nos vamos a windows aquí están los los repositorios aquí las pues de cualquiera de estos dos os vais a buscar la la última versión pues por ejemplo está está aquí aquí tenemos nuestro ffmpeg descargado que habrás básicamente serán estas tres estos tres ejecutables y luego veremos cómo realizar el archivo bad y el archivo rec pero primero antes de nada hay que hacer algo para añadir a las variables de registro de windows entonces para eso lo que hacemos es buscar en windows variables del sistema y aquí nos viene editar las variables del entorno del sistema vale le damos aquí nos vamos aquí a variables de entorno y aquí en en pad lo que hacemos es editarla y como habéis visto yo ya tengo añadida la dirección ffmpeg en vuestro caso probablemente no lo tengáis y lo que hacéis es nuevo y poner la dirección del ordenador donde donde está donde está situado el ffmpeg.exe y está básicamente sería el primer paso y ahora vamos al segundo paso 2 en este segundo paso lo que vamos a hacer es crear un archivo de registro que permitirá el botón derecho como veis aquí para convertir vídeo a prores como hacemos esto pues muy sencillo veréis que yo ya tengo aquí creado un archivo punto red lo que hacéis vosotros básicamente es crear un nuevo archivo de texto que se llame registro botón no voy a poner el mismo nombre punto texte de momento vale si cogemos este archivo punto red si yo le doy editar se abre directamente con el editor de texto de windows y básicamente lo que tenemos que poner es esta esta línea voy a poner todos estos textos en él en la descripción del vídeo para que os sea más fácil copiar y pegar las poquitas cosas que hay que hacer aquí hay que tener en cuenta que hay que poner la dirección de donde habéis descargado el ffmpeg en este caso es la mía es esta importante tenéis que poner doble das vale no vale con dejar solo uno este archivo txt lo renombramos a punto red vale y en el momento que hagáis doble clic lo que va a hacer es agregarse esa información evidentemente yo le voy a decir que no porque ya la tengo agregada y voy a borrar este archivo pero para que veáis el archivo que yo creo que vosotros también tenéis que crear básicamente es este vale y con este ya digamos que nos permite generar el el menú contextual que es convertir vídeo a progres obviamente de momento no funcionará porque está llamando a un archivo bat que es el que vamos a crear a continuación en el paso 3 bien aquí pues básicamente la misma operación que hemos hecho antes si yo creo un archivo txt que se llame conversión en realidad el archivo punto rec acordaros que se llama convert punto bat pero como ya lo tengo creado pues le llamo conversión vale qué es lo que contiene este archivo txt que vamos a renombrar a punto bat bueno pues directamente os lo voy a enseñar qué es todo esto vale aquí básicamente no hay que tocar nada porque porque lo que hace digamos es con esta serie de órdenes lo que hace digamos es convertir cualquiera de los archivos que seleccionemos a un progres en esta orden lo que hace es digamos poner la coletilla guión prores punto mof vosotros podéis coger y podéis poner el que queráis es importante que la extensión sea punto mof porque es la extensión que se necesita para apple progres y esta es la frase mágica por así decirlo que hace la conversión y este es el códec que se utiliza para para codificar en apple progres por defecto es un progres hq 422 que es más que suficiente pues para para editar lo bueno de todo esto es que es independiente de resolución de formato de color es decir convierte cualquier formato a el formato progres con sdr hdr 4k etcétera o sea el sonido se mantiene tal cual sea el que sea y básicamente es esto este archivo bat lo voy a poner también en la descripción del vídeo para que simplemente hagáis control c y control v y generéis este archivo con ver punto bat como saber si realmente hemos hecho bien en el trabajo creando el punto reg y el punto bat y todo esto pues muy sencillo vais a cualquier archivo mkv por ejemplo oeste realmente vamos a ver este de aquí y básicamente le dais al botón derecho y ahí está ahí está ahí está convirtiendo y lo ha hecho enseguida ya habéis visto y aquí está el archivo prores que si vamos a media info directamente vemos que es un archivo prores 422 hq aquí está y este archivo mantiene toda la la misma la misma calidad que el original solo que está en prores y ya podremos importarlo a nuestro editor de vídeo favorito pues por ejemplo en premiere si yo cojo y abro este prores que antes antes no se podía pues directamente pues directamente ya lo puedo ver y lo puedo abrir como veis y además en este caso se respeta el sonido 5.1 que se puede ver ahí ahí está sonando todas las pistas de sonido así que genial y ya estaría y nada más como veis es que es absurdamente sencillo descargar un clic y listo en fin a otro vídeo más nos vemos